Música Gente Mutante, estamos acá desde la estación de policía de Facatatía, estamos con el nuevo comandante encargado, el Teniente Álvaro Ramírez Bueno Teniente, infórmenos a toda la comunidad de Mutantes TV sobre su hoja de vida, desde dónde viene usted, cómo ha sido esa labor que ha desempeñado la policía durante estos años Bueno, buenos días, me presento, soy el subteniente Álvaro Ramírez, anteriormente me encontraba desempeñando en el municipio de Soacha, aproximadamente duré allá nueve o diez meses en los cuales desempeñé los roles como comandante encargado de la estación de Casuca, comandante encargado de la estación de San Mateo y como comandante de la reacción de Soacha Allá desempeñé esos tres cargos en los nueve meses, pues gracias a Dios me fue bien y por lo mismo me encuentro acá ahora desempeñando como comandante de estación encargado de Facatatía Bueno Teniente, sabemos que en el municipio de Soacha, Cundinamarca, se presentan muchas noticias de orden público, ¿cómo ha sido ese tratamiento con la noticia con los diferentes medios de comunicación de Soacha? No, en realidad es muy bueno, allá los entes administrativos y todo en realidad son prestos a colaborar con cada uno de los procedimientos que uno realiza De igual forma, pues allá el índice delincuencial es un poco alto, pero para eso estamos nosotros, para contrarrestarlo Bueno Teniente, ¿cómo fue el empalme que usted tuvo con la administración municipal, con el mayor Calderón? Cuéntenos un poco acerca de eso Bueno, en nombre de mi coronel Cabrera y de mi mayor Calderón, pues empezamos a realizar el empalme también comitiente de Guadrón Que fue el que estaba anterior acá como comandante encargado Mi mayor Calderón se encuentra en este momento en UAT como comandante del distrito encargado Pero mi coronel Cabrera sí sigue acá desempeñando su rol Conocientes administrativos de acá de Facatatía, estamos realizando el empalme Estamos hablando ahorita para poder realizar un proyecto para la UPJ, que es la Unidad Permanente de Justicia Y para ver si se puede realizar la adquisición de unos vehículos para acá, para la estación Teniente, ¿el mayor Calderón estará acá en Facatatía o ya no lo veremos con tanta frecuencia? ¿Cómo va a ser el caso del mayor que mucha gente nos ha preguntado por el mayor Calderón? Bueno, en el caso de mi mayor, pues él ahorita está reemplazando a otro señor oficial En este momento él se encuentra encargado del distrito de UAT y estamos en la espera Ya eso lo decide ese hermano institucional, si sigue acá en la estación o no Pero hasta el momento, mi mayor sigue acá con nosotros Ah bueno, teniente, gracias por esa aclaración Teniente, ¿cómo ha visto la ciudad de Facatatía? Vemos que en Facatatía se cometen varios delitos, más que todo el microtráfico El hurto a las viviendas, el atraco a la ciudadanía ¿Cómo usted ha visto en estos días, en estos pocos días que ha estado acá en la ciudad? Cuéntenos algunos resultados que ha hecho la policía de Facatatía Bueno, yo llegué aproximadamente el día entre jueves y viernes En esos días pues empecé a realizar el empalma, a conocer, a conocer la jurisdicción La jurisdicción es grande, es extensa, pero la gente es presta a colaborarle a la policía Es presta a informar los casos El fin de semana se realizó una captura por línea recíproca Se capturó a dos personas Es más un tema de intolerancia Porque es la expareja de otra persona Que llega a agredir a la persona que convive con la señora Y pues el perro que es el dueño, o sea el dueño tenía a su perro Y pues el perro la reacción fue defender a su amo Entonces pues por eso se procede a la judicialización de las dos personas De igual forma el día de ayer mediante una llamada telefónica Nos informan que se habían hurtado una moto La reacción oportuna de los cuadrantes Se hace la intercepción en el sector del estadio Y se capturan a las dos personas y se hace la recuperación de la motocicleta Teniente, respecto a los dos casos Al primer caso nos informaban muy extraoficialmente Que el dueño del perro estaba en estado de licuramiento Y que se le habían hecho los respectivos exámenes ¿Qué tan cierta es esa información? Bueno, a él se le hizo los exámenes No se le encontró sustancias Ni se le encontró tampoco que estuviera en estado de embrague Sino fue más un motivo de intolerancia Es más porque una persona le reclamó a la otra Por el motivo de que respondiera únicamente por los hijos Y que dejara a la señora a un lado Entonces por ese tema de intolerancia fue que se fueron a los golpes Mi teniente, el caso del robo de la motocicleta Me cuentan que se presentó en inmediaciones de la plaza de mercado Cuéntenos más o menos cuántas personas estaban en ese hurto de esa motocicleta Bueno, pues hasta el momento son dos personas La señora, lo que nos manifiesta la denunciante Es que ella se baja ahí en la plaza Lo que va a hacer es comprar sus alimentos para el almuerzo Pero ella comete el error de dejar las llaves pegadas Dos individuos que se la pasan ahí por el sector Que ya son reconocidos Ya los tenemos plenamente identificados Al momento en el que se les... Ven que la señora se baja Lo que ellos es de una vez irse por la moto Pero no la pueden prender Entonces lo que hacen es llevarla arrastrada hasta el sector del estadio Ya en el sector del estadio cuando la intentan prender Ahí mismo llegan oportunamente los cuadrantes Y entonces ahí empezamos todo el proceso de judicialización Bueno, teniente, cambiando un poco de tema ¿Cómo vamos a estar con los medios de comunicación? ¿Cómo va a estar la policía? Porque se venía adelantando una muy buena labor por parte del mayor Calderón Espero, teniente, de parte de ustedes que sigan Porque la comunidad nos exige a través de nuestras páginas Presentar los resultados de la policía Y lo que viene adelantando en materia de capturas Lo que tiene que ver con el microtráfico ¿Cómo vamos con ese tema, teniente? No, la idea es seguir trabajando Seguir haciendo y desempeñando los mismos roles Como lo venía haciendo mi mayor Y mejorarlo Cada vez ir mejorando más el servicio de policía Esa es la idea Y trabajar con los medios de comunicación mancomunadamente Bueno, teniente, por último Un mensaje para toda la comunidad de Facatativa Que lo ve a través de las cámaras de Mutantes TV Y que quieren saber El compromiso que usted va a tener de ahora en adelante Con la ciudadanía En este cargo muy importante De acá, de la ciudad de Facatativa No, lo que, la verdad Yo estoy expuesto a acordar Lo que yo le decía ayer por los medios Les agradezco por la colaboración Por la información que ustedes nos brindan Si tienen información Se dirigen a la estación y me buscan Yo no necesito el nombre de ustedes No necesito datos de ustedes Sino simplemente la información Eso es lo que necesitamos Para poder así mismo Empezar a contrarrestar los delitos De microtráfico y delincuencia Acá en Facatativa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!